Muy bien, mis amados hermanos, vamos a entrar de lleno a la meditación de la Palabra de Dios. Vamos a entrar de lleno a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy día, mi hermano, vamos a tratar Mateo 17, del 1 al 8. Eso vamos a tratar hoy día, solicitado, por supuesto. Está solicitado, es el que me haya solicitado, yo creo que está pendiente, está escuchando a qué se refiere Mateo 17, 1 al 8. Vayamos abriendo las Sagradas Escrituras. Mateo 17, 1 al 8, habla de la transfiguración. A eso preguntaron a qué se debe, de qué se trata. ¿Qué significa ese Mateo 17, 1 al 8? Muy bien, está bien, mi hermano, estaría bueno el que tenga duda, que nos envía, que nos mande. Y es para así, me llevaría tiempo, me llevaría tiempo, porque muchas preguntas, día tras día, tengo que ver. Así que, hoy día le toca, este, la transfiguración. Pero mira cómo empieza diciendo, mi hermano, Mateo 17, 1, dice, Seis días después. Así empieza diciendo. Dice que seis días después. Pero la pregunta sería, pero dónde, dónde empiezo a contar el, este, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Sí, dónde empiezo a contar, porque aquí no lo dice, dónde empezar a contar. Este es un misterio, mi hermano, de verdad te digo, que esto es un misterio. Bueno, entonces, pero si nos, si lo ponemos mucho atención, mira, primero es, seis días después, ahí hay coma. Jesús tomó a Pedro. Bueno, y entonces, aquí menciona el nombre del Pedro, apóstol Pedro, por supuesto. Segunda persona, Jacobo, y Juan, su hermano Jacobo. Son tres. Mira, son tres personajes. Eso es el segundo, que tenemos que verlo ahora. Primero, seis días después. Segundo, tres personajes relacionado, el que lo vio esta transfiguración. Tercero. Y los llevó aparte a un monte alto. Eso es el tercero que vamos a analizar hoy día, porque habla de un monte alto. Verso 2. Y se transfiguró delante de ellos. Mira, se transfiguró delante de ellos. Transfigurar. Quiere decir cambio de parecer. Eso es la palabra transfigurar. Cambió de forma, cambió de parecer. Cambió su forma de ser. Jesucristo. Eso es el cuarto que vamos a analizar hoy día. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestiduras y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Eso es lo que vamos a ver hoy día entonces. Estos puntos que vamos a tratar. El quinto, el verso 3. He aquí. Aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ese es el quinto punto que vamos a tratar. Sexto. El verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres ramales. En ramadas. Uno para ti. Otro para Moisés. Y otro para Elías. Mientras él aún hablaba. Una nube se le descubrió. Y he aquí una voz. Desde la nube. Que decía. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. A él oíd. Eso está el verso 5. Quiere decir la sexta. Sexta. Sexto análisis que debemos de ver. Número 6. Verso 6. Al oír esto los discípulos. Se postraron sobre sus rostros. Tuvieron un gran temor. Siete. Entonces Jesús se acercó. Los tocó y dijo. Levantaos. Y no teméis. Ocho. Cuando ellos los abrió los ojos. A nadie vieron más. Sino a Jesús. Solo. Aquí está mi hermano. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Se llama el título. La transfiguración. Primero tenemos que analizar el capítulo. El verso 1. Seis días después. Bueno. Ya les dije dónde vamos a empezar a contar. Pero si usted. Si usted. Se da cuenta. Pero. ¿Por qué esto? ¿Por qué habla de seis días? Mira. Ahí estaba involucrado. Pedro. Ahí estaba involucrado. Pedro. Viendo la transfiguración. Vayamos primero. Viendo Pedro. ¿Qué dice? Segunda de Pedro. 1.16. Eso es el primero. Que vamos viendo. Acerca de. De. Vamos a ver primero eso. Segunda de Pedro. 1.16. Al 18. Como estaba involucrado Pedro. Allí. Viendo la transfiguración. A ver qué dice él. Qué entendió. Qué nos cuenta. Qué nos dice. Acerca de la transfiguración. 1.16. Al 18. Dice. 1.16. 1.16. Porque no. Os. Hemos. Hemos. Dado a conocer. No. Os. Hemos. Dado a conocer. El poder. Y la venida. De nuestro Señor. Jesucristo. Aquí habla. De la venida. 1.16. Me estoy refiriendo. Y el poder. De Dios. Aquí aparece. La venida. Y con el poder. De Dios. Y la venida. Este. Como está. Dice. Porque no. Os. Hemos. Dado a conocer. El. El poder. Y la venida. De nuestro Señor. Jesucristo. Siguiendo. Fábulas. Artificiosas. Si no. Como. Habiendo. Visto. Con nuestros. Propios. Ojos. Su majestad. Eso quiso decir. Pedrito. Y yo no. Decí. Yo. No. O nosotros. No decimos. Palabras. Fábulas. No decimos. Cosas. Fábulas. Sino. Que. Hemos. Visto. A nuestros. Propios. Ojos. Su. Majestad. Su. Poder. Su. Poderío. Lo está diciendo. Pedrito. Lo está diciendo. Pedrito. Cuando hablan. Entonces. De las cosas. De Dios. Hablan. Del poder. De Dios. Hablan. De la venida. De Jesucristo. Y su majestad. Porque lo vieron. En sus propios. Ojos. Entonces. Él lo aclara. Que. La transfiguración. Representa. Entonces. Reino. Milenial. Aquí. Pedrito. Lo está diciendo. Que. Habla. De la transfiguración. Quiso decir. La segunda. Venida. De Cristo. Y el reino. Milenial. Periodo. De mil años. Aquí. Él. Apóstol. Pedro. Lo está. Diciendo. Diecisiete. Pues cuando. Él. Resucitó. No. Cuando. Él. Recibió. De Dios. Padre. Honra. Y gloria. Le fue enviada. Desde la. Magnífica. Gloria. Una. Voz. Que. Decía. Este es. Mi hijo amado. Es. El cual. Tengo. Complacencia. Repitió. Lo que le fueron dicho. Allá. En el monte alto. Allá le fueron dicho. Le fueron dicho. Que. Este es. Mi hijo amado. Entonces. A él. Oíd. Vuelve. Volvió a repetir. En el verso diecisiete. Dieciocho. Y nosotros. Dice Pedro. Incluyendo los dos más. Y nosotros. Oímos. Esta voz. Enviada del cielo. Cuando. Estábamos. Con él. En el monte alto. Aquí está mi hermano. Solo con esto. Nos podemos detener. Solo con esto. Nos aclara la mente. Pedrito vio. La transfiguración. Y escuchó la voz. Oyó la voz. Este es mi hijo amado. Y él. Mismo. Lo está aclarando. Que está. Representando. La venida. De nuestro señor. Jesucristo. Él. Mismo. Lo está diciendo. Que él. Entonces. La transfiguración. Representa. El milenio. Solo con él. Como lo vio. Lo vivió. No le contaron. Sino que lo vio. Y lo vivió. Lo escuchó. Esa voz. Y lo vio. La transfiguración. No hay vuelta de hojas. De que. Quedar. Este. Negativa. La mente. Nosotros también. En nuestros días. Tenemos que escuchar. Claro. Porque Pedrito. Ya lo dijo. Aquí. Queda claro. Pero. No quedamos ahí. Tenemos que secundarle también. Pedrito. Pues ya lo dijo. Bueno. Primero entonces vamos a hablar. Mateo 17.1. Seis días después. Pues si se habla la venida de Jesucristo. Mi hermano. Pues tiene que ser seis días después. Eso sabemos de antemano. Vayamos viendo. Mi hermano. Segunda de Pedro. Tres. Ocho. Segunda de Pedro. Pedrito. Si. Pedrito. Vuelve a decir. Segunda de Pedro. Tres. Ocho. Dice. Vuelve a decir Pedro. Como lo vio. La transfiguración. Oyó la voz que vino del cielo. Lo vivió entonces Pedro. Lo vivió Pedro. Entonces. Tres. Ocho. Del mismo Pedro. Segunda carta. Dice. Más. Oh amados. No ignoréis esto. Que para el Señor. Un día. Un día. Es. Un día. Como mil años. Y mil años. Como un día. Para mí mi hermano. Yo creo que también para usted. Seis días después. Quiere decir. Llevándolo a la cuenta. Un día. Equivale mil años. Entonces. Si llevamos esa cuenta. Un día. Es mil años. Pues. Seis días después. Tiene que marcar. Seis mil. Años después. Y el reino milenial. Señal de Jesucristo. Mi hermano. Cuadrado. Pedro lo dijo. En su. En su primera carta. Uno. Dieciséis al dieciocho. Que. Representó. Representa. La venida. De nuestro Señor. Jesucristo. La transfiguración. Representa. La venida. De nuestro Señor. Jesucristo. Pedrito. Mismo lo dijo. El que lo vio. La visión. Y entonces. Vuelve a decir. En su segunda carta. Tres ocho. Dicen. Que. Entonces. Segunda carta. Dice. Lo estamos viendo. Cada día. Tiene. Que representar. Mil. Años. Cada día. Y. Si nos damos cuenta. Pues. Claro. El milenio. Tiene que ser. Seis días después. En otras palabras. Seis mil. Año después. Tiene que. Acontecer. El milenio. Tiene que suceder. El milenio. La venida. De nuestro. Señor. Jesucristo. Tal. Como. En los días. De no. Le fueron. Dicho. Ciento. Veinte años. Aunque pasó. Ocho días después. Pero. No. Falla. La profecía. Hoy día. Mi hermano. Ya se dijo. Desde la existencia. Del mundo. Hasta la venida. De nuestro. Señor. Jesucristo. Tiene. Que. Pasar. Seis mil. Años. Porque. El milenio. Mi hermano. Ya hemos. Tratado. Ya hemos. Visto. En otras. Ocasiones. El milenio. Es el gran. Sábado. Es el gran. Séptimo día. Eso ya lo hemos visto. Esto es recalcamiento. Que estamos haciendo. Entonces. El. El milenio. Es el gran. Sábado. El gran. Día de Jehová. El día del Señor. Señor. Si. Esto. Entonces. Representa. Eh. Hablando. Del. El. Pasando. Los seis. Días. Después. De los seis. Días. Representa. La venida. De nuestro. Señor. Jesucristo. Entonces. Vamos por más. Vamos por más. Entonces. De lo que estamos viendo. Aquí ya lo vimos. Que seis días después. Tres personajes. Tanto Pedro. Jacobo. Y Juan. Entonces. Podríamos decir. Pero qué. Y por qué. Pedro. Jacobo. Y Juan. Ajá. Ahí te va esto. Pedro. Jacobo. Y Juan. Representa hermanos. En la. En la. En el globo terráqueo. En el globo terráqueo. Mi hermano. En la tierra. El mundo entero. Nada más. Existe. Tres. Tipos. De razas. Negritos. 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 Morenos. Y güeros. Nada más. Tres. No existe. Más de tres. Entonces. Esos. Tres tipos. Apocalipsis. 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 Del Juan. Revelador. Allí. Vamos a ver. Apocalipsis. Capítulo. Uno. Y su verso. Siete. Uno. Siete. De Apocalipsis. Apocalipsis. Allí. Estamos. O vamos a ver. Apocalipsis. Siete. Pues. Eso va a acontecer. Mi hermano. Cuando venga. Jesucristo. Por segunda vez. Raza. Que sea. Color. Que sea. Del globo terrario. El mundo entero. Uno. Siete. He aquí. He aquí. Que viene. Con las nubes. Y todo. Ojo. Lo verán. Pues. Sí. Porque no puede llegar. En un. En un lugar. Sin que. Los otros. Lo sepa. Sino que. Todo. Ojo. Lo tiene. Que ver. Y. Los. Que. La. Traspasaron. A los. Que. No. Obedecieron. El evangelio. El evangelio. Entonces. Quiso decir. Los que. Traspasaron. Los. Que. No. Obedecieron. El evangelio. A propósito. A propósito. No. Quisieron. No. Me. Vaya. A confundir. Con los. Inocentes. Aquellos. Que. La. Traspasaron. Son. Aquellos. Que. No. Quisieron. La. Vieron. Pero. No. Aceptaron. Le. Llegó. A las. Manos. Esa. Oportunidad. Pero. No. Aceptaron. Eso. Quiso. Decir. Eso. Quiere. Decir. Los. Que. La. Traspasaron. La. Eh. Lamentarán. Harán. Lamentación. Por. Él. Sí. Amén. Aquí. Está. Mi. Hermano. Por. Eso. La. Pregunta. Bueno. Pero. ¿Por qué? Tres. Personajes. Tres. Personajes. Mi. Hermano. Ya. Le. Dije. Representa. Las. Tres. Razas. En el mundo entero. Tres. Razas. Tres tipos de razas. Negritos. Morenos. Y güeros. No hay. Más de tres. Investigue. Y te darías cuenta. Que eso es lo real. Investigue. Si usted queda con duda. Eso. Es real. Tres tipos. Tres tipos existen a más. En todo el mundo. Y lo va a ver la avenida. Por supuesto. Lo tiene que ver la avenida. Entonces. Ver la pregunta. Y. Pero. ¿Por qué no? Pero. ¿Por qué no se transfiguró? Estando allá. No sé. En un lugar. Donde. Donde siempre va a estar. Donde está. Día tras día. Y. ¿Por qué los llevó en un monte? Hermanos. La Biblia siempre habla de un monte. Monte. Mi hermano. Quiere decir. Gobierno. De Dios. La palabra monte. Es un gobierno. Cierro. Cierro. Eh. Si. Analicemos. La simbología. Eso ya vamos. Por la simbología. Que representa un monte. El monte. Mi hermano. Vayamos viendo Salmos. Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Eh? Que coincidencia. Para mí. Mi hermano. Coincide. Veinticuatro. Allí habla del monte. Dice verso tres. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Mira nada más que dice la pregunta. ¿Quién subirá en el monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Porque hoy día, mi hermano. Hoy día. No podríamos decir que ya tiene su cumplimiento en nuestros días. No. Porque hoy día. Aunque religión que sea. Que trate lo más que se pueda. La santidad. No se va a poder. Nadie lo lleva. Por el momento al cien por ciento. Aunque lo tratemos. Pero siempre hay. Siempre tiene el ser humano errores que cometer. Así lo dice Santiago 3. Así lo dice Santiago 3. Y entonces. Por el momento. Cometemos errores. Entonces. Allá dice Santiago. Dice que ofendemos muchas veces. Santiago 3. Dice que ofendemos muchas veces. Y entonces. Si por el momento. El ser humano. Ofende. Eso dice verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno lo ofende en palabra. Este es varón perfecto. Capaz también. De refrenar. Todo el cuerpo. Pero ya lo dijo. Ofendemos. Muchas veces. Aunque lo más santo que sea. Aunque trate. Aunque practique la santidad. Pero ofende. Pero ofende. Muchas veces. Ya lo dijo Santiago. Entonces. Ya lo estamos viendo entonces. En. Salmos 24. Salmos 24. 3. Y 4. Ahí estamos viendo hoy día. Y ahí lo dice. La pregunta es. ¿Quién subirá en el monte de Jehová? Aquí. Habla también del milenio. Aquí también, mi hermano. Esta parte. Representa. Cumple. Cumple. Entonces. En el milenio. Aquí la pregunta. ¿Quién subirá en el monte de Jehová? O sea. En el gobierno de Dios. Gobierno de Jehová. ¿Quién iría? ¿Quién subirá? ¿Quién llegará? En ese milenio. ¿Quién estará en su lugar santo? Cuatro. Ahí está la respuesta. El limpio de manos. El que lo está practicando hoy día. Tiene que ganar la vida eterna. Primero limpio de manos. Segundo corazón puro. Tercero. El que no ha elevado su alma en cosas vanas. Cuarto. Ni ha jurado con el engaño. Aquí está. El verso cinco. Él recibirá bendición de Jehová. Y justicia del Dios de salvación. Tiene que llegar. En el reino milenial. Cuando venga Jesucristo. Aquí lo tenemos que aprovechar. Aquí lo tenemos que aprovechar. Pero esto. Habla en el milenio. Si estamos en vida. Seremos transformados. Si estando ya fallecidos. Muertos o durmiendo. Tenemos que ser despertados. Pero. Cumplimiento entonces. Es. En el reino milenial. Vamos por más. Esto ya lo vimos el monte. ¿Por qué se transfigura en el monte? Monte quiere decir el gobierno de Dios. En el periodo entonces. Cuando reina Jesucristo en el reino milenial. Eso quiso decir. La pregunta más. ¿Y por qué se resplandeció estando allá en ese monte? Sí. La palabra resplandecer. Resplandecer mi hermano. Demostración de la gloria de Dios. Hoy día. Hoy día. Resplandece o no resplandece. Resplandece. En todo tiempo. Jesucristo. Dios el Padre. Y el Hijo. Resplandece. La gloria la tienen. Resplandece. Pero el ser humano. No lo valora. El ser humano. No lo ve así. Aunque podríamos decir hoy día. Pero es alabado en el mundo entero. Sí. ¿Cuántas veces hemos repetido? Miqueas 4.5. Miqueas capítulo 4. Verso 5. Ahí dice mi hermano. Miqueas 4.5. Hoy día. Actualmente. Resplandece. Dios el Padre. Y Jesucristo. Sí. Pero el pueblo. Sus hijos. No lo valora. No lo ve resplandeciente. Aunque podríamos decir. Cristo vive. Podríamos decir. Gloria a Dios. Podríamos hablar en este punto. Pero las acciones. Los echamos hacia abajo. Con nuestras acciones. Hoy día mi hermano. Hoy día. Actualmente. Hoy día. Miqueas 4.5. Nada. Eh. Si te das cuenta. ¿Qué dice Miqueas 4.5? Hoy día. Le estoy refiriendo. Pero llegará el momento. 4.5. De. Miqueas. Aunque todos los pueblos. Aunque todos los pueblos. Anden. Cada uno. En el nombre de su Dios. Con minúscula. Dios con minúscula. Hoy día. Se está cumpliendo esto. Cada pueblo. Está andando. En el nombre de su Dios. Hoy día. Hermanos. Aunque Dios. Dios el Padre. Jesucristo. Resplandece. Pero no lo valora. El mundo entero. No lo valoramos. Si. No lo valoran. Esperemos que nosotros. Si la valoramos. Entonces. Llegará el momento. Cuando resplandece. Dios el Padre. Y Jesucristo. En el reino milenial. Hoy día. Mi hermano. Se está cumpliendo esto. Todos los pueblos. Está andando. En el nombre. De. Su Dios. Levante la vista. Vea. Y cumplidito está. Hablemos de la cristiandad. Hablemos de la cristiandad. Será que está andando. Ahora sí. De acuerdo. En el nombre de Dios. O también. Estamos fallando. En alguna. De alguna forma. 15.7. De Mateo. Hoy día. Le estoy. Me estoy refiriendo. 15.7. Y 8. Hoy día. Dicen. Hipócritas. La pregunta sería. ¿A quién le dijo hipócritas? ¿A los gentiles? No. Mi hermano. A su pueblo. Hipócritas. Bien. Profetizó. De vosotros. Isaías. Cuando dijo. Este pueblo. De labios. Me honra. Dijo Dios. No me podrías decir. Pero esto lo están diciendo. A gentil. No mi hermano. Esto le se le aplica. A su pueblo. De Dios. Hasta el día de hoy. El pueblo. De Dios. Está. Entonces. El pueblo de Dios. De labios. Honran. O honramos a Dios. Por supuesto. Cumplidito. Aquí no puede fallar la Biblia. Hoy día mi hermano. Este pueblo. De labios. Me honran. Más su corazón. Está lejos de mí. Nueve. Pues en vano. Me honran. Enseñando. Como doctrinas. Y mandamientos. De hombres. De hombres. Será. Si usted. Queda con duda. Para mí. Es mejor. Para que haya. Alguna preguntita. Al respecto. Para que haya. Preguntas. Al respecto. Pero este. Resplandecimiento. Resplandecimiento. Tal como estamos viendo. Ya. Ya. En Mateo 17. Que resplandeció. Jesucristo. Tiene que. Caer. Allá. En el reino. Milenial. Ahí. Entonces. Se tiene que cumplir. El resplandecimiento. Y la gloria. De Dios. Allá. Por el momento. Hermanos. Aunque ellos. El padre. Y el hijo. En todo tiempo. Resplandecen. Resplandecen. Pero nosotros. No lo valoramos. No lo valoramos. Pero cuando llega. El momento. Mi hermano. Cuando resplandece. En su totalidad. No solamente ellos. También. El padre. El hijo. Y su pueblo. Primero. Corintio 15. 45. Al 51. Este inmortal. Se tiene que. Mira. Este mortal. Se tiene que. Cambiar. A lo inmortal. Eso dice. Primera carta. El apóstol Pablo. A los corintios. Usted sabe. De antemano. Mi hermano. Eso quiere decir. Resplandecer. No solamente ellos. También su pueblo. El que lo lleva. En práctica. Hoy día. Todas las cosas. Que Dios quiere. Entonces. Se tiene que resplandecer. Allá. Dentro del reino. Milenial. Dice. Así está escrito. 15.45. Me estoy refiriendo. Así está escrito. Fue hecho el primer hombre. Adán. Alma viviente. Es lo que estamos viviendo. Hoy día. Mi hermano. Hoy día. Estamos viviendo. A semejanza. Del primer hombre. Llamado. Adán. En alma viviente. Pero. Va a haber. Un segundo Adán. Que. Va. Gobernar. Entonces. De su periodo milenial. Dentro del milenio. Allí va a gobernar. El segundo Adán. Como dice aquí. El postre Adán. O el segundo. O el último. Porque el segundo. Quiere decir. Va a haber tercero. El último Adán. Que es Jesucristo. Va a ser. Tiene que gobernar. En espíritu. Vivificante. Ya no. Como hoy. Estamos en vida. Hoy aquí. Estamos en un. En un periodo. En una vida. De lo que trajo Adán. Por eso. Si te das cuenta. Pecó Adán. Por eso. Todos. Pecamos. Y. Murió Adán. Y todos morimos. Y así. Hemos venido. Pero cuando. Venga. Su periodo. Jesucristo. Va a haber. Cambio total. Seremos. Transformados. Cuarenta y seis. Más. Lo espiritual. No es primero. Claro. Ahorita. Pues no estamos viviendo. Lo que es. Es relacionado al espíritu. Aunque lo tratemos. Pero cuesta para vivirlo. Cuarenta y siete. Si no. Primero. Tiene que ser. Lo animal. O lo natural. En otras. Palabras. Eso lo estamos viviendo. Término presente. Lo animal. O lo natural. Y posteriormente. Dice aquí. Luego. Va a ser. Lo espiritual. En el reino. Milenial. Cuarenta y siete. El primer hombre. Es de la tierra. O si es un. Trajo. Un cuerpo terreno. El Adán primero. Y. El segundo hombre. Que es del señor. Es del cielo. Aquí lo está aclarando. El cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. ¿Cuál. Es el terrenal. O sea. El hombre primero. Adán primero. Adán terreno. Mira. ¿Cuál es el. ¿Cuál. El terrenal. O sea. El primer Adán. Tales también. Los terrenales. Así. Estamos viviendo ahora. Por eso enfermamos. Tenemos problemas. Morimos. Somos. Corruptos. Bueno. La corrupción. Pues. Porque morimos. Y así. El. El cual. Dice. El celestial. O sea. Su Jesucristo. Tales. También. Los celestiales. Todos los seguidores. Nosotros. El que de verdad. Le puso en pez. En esta vida. Tiene que lograr. A ganar la vida eterna. Ya. Ya no va a haber corrupción. Sino que. Seramos. Transformados. Seremos. Transformados. Cuarenta y nueve. Así como. Hemos traído. La. Imagen. Del. Terrenal. En. Adán. Primero. Traeremos. Traeremos. También. La imagen. Celestial. Desde luego. Esto se tiene que cumplir. Totalmente. En el reino. Milenial. De Jesucristo. Cincuenta. Pero. Esto os digo. Hermanos. Que la carne. Y la sangre. No heredará. El reino. De Dios. Ni la corrupción. Hereda. La. Incorrupción. Y aquí os digo. Un misterio. Dice cincuenta y uno. No todos. Dormiremos. Pero. Todos. Seremos. Transformados. Eso. Quiso decir. Entonces. Que resplandeció. Jesucristo. En ese monte. Eso. Quiso decir. Entonces. Bueno. Eso está. Anótela. Anótela. Porque aquí. Ya. Se me ganó el tiempo. Anótela. Tengo. Primera de Juan. Tres. Tres. Dos y tres. Primera de Juan. Tres. Dos y tres. Ahí. También. Te habla. De la transformación. Aquí. Mateo. Trece. Cuarenta y tres. Hasta su pueblo. Se tiene que transformar. Si se habla. De vestido. Es cuando. Llega a ser. Rey de reyes. Y señor de señores. Apocalipsis. Diecinueve. Tres y al dieciséis. Ahí dice. Que va a ser. Rey de reyes. Y señor de señores. Ahora. Pero. ¿Por qué apareció. Moisés y Elías? Primera. Tesalonicenses. Cuatro. Dieciséis. Y diecisiete. Nosotros. Entonces. Estando en vida. Seremos. Transformados. Representó. Moisés. Y Elías. Digo. A los que está en vida. Llegando Jesucristo. En su segunda venida. Va a representar Elías. Y Moisés. Los muertos en Cristo. Como Moisés murió. Y apareció. En la transfiguración. Representa a los muertos en Cristo. Resucitados. Transformados. Eso quiso decir. Allá. Tesalonicenses. Primera. Cuatro. Dieciséis. Diecisiete. No. Me estoy dando cuenta. Que ya pasó la hora. Hasta aquí hemos llegado. Y gracias por su amable sintonía. Y que Dios. Nos siga bendiciendo. Yo. Tres. Tres. Tres.